Chaval y compañeros, me decimos Ricardo Andale Bosques Cachayilila Jardimla, Andoguindo Sale Boriango Pachip Tumenga Baro divano andine, Zakono pura no keren Anentala bakrugan, Fepri jarazla Anentala shubugan, Te saipusasla Tiala mangel, Tiavel, Dragosalazla Porupaipo sumnakai, Siteninkraazla Pachipo 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 sumakai, 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 Sitenle B chatipo sumakai, Siteninkraazla Te ambas talé lejos más Que ya vileza La 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 la